y Secretario General de las 62 Organizaciones Sindicales. Iván, ¿cómo andás? Buen día, Valen. ¿Cómo estás? Buen día, Martín. Buen día a todos los compañeros que están atrás del vidrio ayudándonos. Como todas las mañanas. Déjame hacer una pequeña adquisición, lo voy a decir públicamente. Gracias por el favor de ayer. Le contamos también a la audiencia, después de haber estado ayer en la jornada de Bocra, la jornada solidaria de Bocra, yo le comenté, Iván, que tenía un grupo de muchachos que estaban necesitando asistir a una familia, Iván se prestó a darnos un poquito de la mercadería que estaban repartiendo ellos también para poderle hacer llegar a todas las familias, inclusive gente que por ahí no está dentro del ámbito de gremial, etc. Así que la verdad que te agradezco, Iván, en un gestazo de tu parte. No, vale, mirá, ustedes son parte de todo esto, ustedes escuchan todo lo bueno de lo que pasa en el país, todo lo malo de lo que pasa en el país también. Ustedes son los ojos de todos nosotros y de los políticos, y los ojos de los dirigentes, y los ojos de... La verdad de lo que pasa en toda la ciudad y donde fuese, lo saben ustedes. Ustedes son parte de toda la lucha, loco. Gracias, Che. Escuchame, Iván, bueno, contanos un poquito cómo fue la jornada del martes a la noche, cómo fue también lo que estuvieron realizando ayer en Bocra, en las dos sedes, ¿no es cierto?, tanto recibiendo evacuados, recibiendo donaciones, y también, bueno, repartiendo justamente lo que se puede juntar para llevar a cada familia. Bueno, la verdad que no es nada grato lo que le pasó a las ciudades, a la región entera, y a todo el país también, quizá golpeó en todos lados, en las provincias y en muchos lados. Bueno, nosotros acá estábamos en el partido justicialista el martes. El martes, claro. El martes a las seis de la tarde había una charla hermosa, muy linda, de compañeros dirigentes, secretarios generales, y empezó a llover, empezó a llover, empezó a llover, era normal para nosotros y se cortó la luz. En un momento, cuando se habla de Perón y de Evita, que se empezó a marcar, se cortó la luz. Se corta la luz, bueno, se paró un poco entre la marcha y todo lo demás. Cuando salimos nos encontrábamos con el agua a la rodilla. Claro. En 20 minutos, en 40 minutos, vamos a darle una hora. Una locura lo que cayó en agua. Sí, ahí, cuando te llamamos nosotros, vos en ese momento ya salías para uno de los barrios. Sí, porque quedamos estancados ahí, ya los quedamos ayudando en Berizo. Claro. Porque tenemos muchos conocidos, muchos... Nada. Estábamos ahí, tampoco podíamos salir. Bueno, empezamos a hacer base de acá. Recuerdo que estamos ahí, bueno, de acá éramos como 70, 80. Sí. Bueno, vamos a quedar acá y vamos a empezar a ayudar de Berizo. Y los que estaban en La Plata, que ya abran las sedes y se pongan en contacto y abran los teléfonos y abran las sedes y... Y a recorrer, a recorrer los barrios. Un despliegue importantísimo y aparte espontáneo, que es lo que por ahí a uno más le llama la atención que haber desplegado tanto nivel de organización, porque hay que decirlo, estuvieron por todos lados. Estuvieron por todos lados y de manera espontánea. Y eso realmente acarrea un nivel de logística y de organización que lo tienen muy aceitado. O ya pasó esto, pasó el año pasado también cuando fue en la inundación a mediados de septiembre, fue más o menos. Un mes antes de las pasas. Un mes antes de las pasas, sí, antes de agosto. Pero también contanos un poquito, ¿cómo es esa salida espontánea que tuvieron? No, la verdad que tenemos un grupo maravilloso, tenemos un trabajo de... Como lo hablamos siempre, acá no hay un uno, tampoco un diez y un quinientos. Somos todos iguales. Todos decidimos, todos tenemos voz y voto. Y el trabajo que lo venimos haciendo durante años, estamos instalados en todos los barrios. Y lo primero que predicamos cuando se le abre la puerta, acá es lealtad. Acá se habla de hermandad. Pero no es que lo decís y queda ahí en el aire. No, se predica la lealtad, se predica la hermandad y se pone en práctica. Muchos, que somos muchos los que estamos trabajando, entendieron lo que es la lealtad. Y así todo, teniendo su problema de agua en su casa, todos quieren salir a ayudar, quizá le dicen a su mujer, voy a ayudar. Capaz que la están pasando igual. Pero bueno, esto es la UOCRA, esto es la agrupación, esto es lo que sentimos, lo que aprendemos y lo volcamos y nacimos de esto. Esto tampoco se... Hay que sentirlo. Nosotros tenemos una cabal acá que cada vez que viene Iván lo nombramos a Maurito. Y Maurito ayer también, tengo entendido, que estaba limpiando, sacando agua de la casa y en un momento lo vemos pasar ahí en la sede de la UOCRA y ya dando una mano, o sea, permanentemente. Eso es algo que llama la atención, ese nivel de compromiso. También lo que es el cuerpo de delegados, ¿no? Palabras aparte de ahí también para Emiliano, y lo vimos ahí accionando. Claro, los tenían los muchachos organizando. Realmente muy impresionante. ¿Cómo fue la noche? Contanos algo que hayas visto, algo que nosotros sacamos en el diario, la anécdota del muchacho del sótano, el último chico que agarraron. Pero contanos, contanos un poquito cómo fue todo. Mirá, como te voy a decir, los quedamos ayudando en Berizo. Cuando pudimos salir, algunos salimos, ya se armó toda la base en Berizo, tenemos muchos delegados, tenemos muchos referentes en cada barrio, como lo hablamos. Entonces, bueno, cuando pudimos salir, nos hicimos cargo de nuestra sede, que ya la había abierto Rodri, si no le erro. Entre llamada y salíamos para todos lados, que el agua, que los vecinos, que nos llamaban y nos llamaban y uno anotaba. Y bueno, vayamos, vayamos. 77, si no le erro, y 13, 14, una señora con dos hijos. Estaba muy mal. Estaba muy mal y cuando llegamos vos decís, ¿cómo haces? Y bueno, entre una cosa y otra, cuando quisimos acordar era a las 2 de la mañana y llegamos al muchacho de hoy 57, que estaba inundado, para nosotros parecía nada, pero no podía bajar, no podía bajar y no nos dábamos cuenta. Bueno, yo vi un escaloncito pensando que era agua 20 centímetros, resulta que había tres escalones más, cuatro, no sé. Y cuando fuimos bajando, fuimos bajando, el agua llegaba al pecho. La heladera flotando, yo no entendía por qué una heladera flotando, porque no la veía, digo, se cayó agua de calentura, la tiró, qué sé yo. No, estaba flotando la heladera. Y bueno, llamamos, conseguimos un camioncito, bomba, agua, ya había bajado todo, todos sabemos lo que estaba la calle 1 también, ya había bajado toda esa hora, así que bomba, y a las 5 de la mañana, a las 6, se terminó de vaciar el departamento. Después ya siguió él, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, pudimos... Si no, ¿con qué sacaba esa agua? Al lado tenía otro departamento, había otro departamento, o sea, hicimos la jornada en general, porque más allá que no había nadie, había una señora que le habían dado asilo arriba, y cuando bajó, Doña Abra, fíjese usted, si quiere ayudarla, sí, por favor. Iván, te convocaron de la municipalidad prontamente, ¿no? Reaccionaron, se juntaron, te convocaron. Sí, mirá, en realidad uno... uno... trabajamos, ustedes lo saben, trabajamos en conjunto, tenemos diálogo con el intendente fluido. Yo, acá te voy a marcar algo que la verdad que no lo conozco al hombre hace 20 años, 15 años, 10 años, la verdad que fue tan simple poder charlar con él o ponerlo de acuerdo. No sé si vos viste la película El Gladiador. Sí. ¿Vos viste Marco Aurelio? Sí. Marco Aurelio era un hombre noble, un hombre pacifista, un hombre que era tan justo, tan justo. ¿Vos sabés que cuando lo mira al hombre la manera de hablar y la paciencia y predica, eh? Sí, sí. Predica, me hace acordar a... A la película. A la película, me hace acordar. Entonces me siento como que... No soy el hijo, no soy, tampoco quiero. Pero me siento que tengo que dar todo porque creo que él viene a dar todo. Es muy importante, no teníamos una referencia tan, tan, tan importante de ningún intendente de acá de La Plata. Hacíamos referencia también, Iván, en relación que, bueno, operativamente el municipio no puede estar en todas las esquinas, en cada uno de los problemas puntuales, pero vos sí conocés esa problemática, sabés dónde está la inundación, no sé si conocés o intuís a dónde tenés que ir para dar la mano, ¿te están prestando atención en esto, en tu conocimiento del territorio y en lo que es esa intuición que tenés vos? Sí, a ver, sí lo sabemos, lo sabemos porque estamos en los barrios. Nosotros tenemos alrededor de 170, 172, 165, por ahí, ollas semanales, y no las tenemos en el centro, las ollas no las tenemos acá en 750, las tenemos en los barrios, las tenemos donde hay zanja, las tenemos donde no hay asfalto, o sea, estamos metidos donde está la problemática, más allá que tenemos una necesidad de trabajo, más allá que hay una necesidad de cloaca que no hay, de que no hay un asfalto, de que no hay la capa que la calle angosta, vos decís, esta calle, ¿cuándo existió? Nunca existió, creció, la ciudad de La Plata, por ahí no nos dábamos cuenta, pero creció el doble, o sea, creció muchísimo. Sí, pasó de 200.000 a 700.000 personas en 10 años, es una locura. Es una locura, es una locura. Y en barrios de la llamada periferia encima, ¿no es cierto? Tal cual. Eso también. Pero acá también, en lo que es Casco, creció un montón. O sea, ¿cuántos edificios tenemos? ¿Cuántas personas están hablando? Pero también evaluemos los últimos tres años. Y ahí no me pongo como el Superman, pero los últimos tres años que se animaron a construir los empresarios y todos los demás pudieron hacer bastante edificios, se hicieron, o estaban parados, los terminaron. Entonces, ¿cuántas más familias se vinieron a vivir al Casco también? O sea, también hay que pensar en el futuro, que vos haces edificio, 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 tenemos menos verde, cada vez menos verde, cada vez menos verde, edificio. Pero, todo bonito de la tierra para arriba, ahora de la tierra para abajo, siguen siendo los mismos caños. De cloaca de hace 100. De cloaca de hace 100. Entonces, no vamos a dar abasto. Esto también hay que plantearlo y buscarle la vuelta, dale. Vamos a levantar la ciudad, vamos a levantarla. Queremos ser el edificio, vamos por el mejor edificio. Queremos que la plata sea la mejor de la... Es la capital, es la capital de la provincia. Entonces, queremos que sea lo mejor. ¿Por qué tenemos que ver un edificio hermoso en Puerto Madero? ¿Por qué no lo podemos tener nosotros? Sí que podemos. Sí, bueno. Pero también tenemos que pensar en invertir lo que no se ve. ¿Qué es lo que no hace nadie? Como no se ve, nadie lo quiere hacer. Bueno, acá hay que hacerlo. Y en urbanizar también los barrios populares. Tal cual. Hay que urbanizar eso, porque si no, es una locura. Es una locura. Y como decía recién, Iván, en los últimos años, nada, ha crecido mucho. A mí me... Yo venía siempre desde Villariza a La Plata por autopista. Y yo hace 10 años no veía la cantidad de barrios que se ven hoy en día sobre la autopista. Y es una cosa que a mí me impacta porque digo, claro, ¿qué pasa con esto, muchachos? ¿Quién los atiende cuando está lloviendo? Es un tema para ir viendo. Iván, tenemos una infinidad de mensajes. Los vamos a ir mechando porque si no, va a ser imposible. Pero bueno, te voy leyendo acá. Matías Salmas, buenos días. Quería mandar todo el apoyo a nuestro líder sindical y popular, Iván Tobar, y agradecerle por el trabajo que lleva a cabo en toda la región. Mandarle un fuerte abrazo de parte del compañero Matías Velotti, de la empresa Ezuco. Gracias por todo, Iván. Por otro lado, saludos a nuestro secretario general, Iván Tobar. Aguante la blanca y azul. Sí, la blanca y azul. La juventud sindical. Aguante la uocra. La plata. Segui. Así, general, ayudando a la gente y a los que menos tiene. De parte de Manuel Maldonado. Tenemos por otro lado. Hola, buenos días. Mi nombre es Joel. Quería mandarle un saludo y fuerte abrazo a Iván y agradecer por todo lo que hace por los compañeros y la gente de la región cada vez que surge una necesidad. Buenos días. Saludos desde Termium Siderar. Aguante Iván Tobar. Blanca y azul. Dice Marco. Por otro lado tenemos a Fabricio Borger que dice buenos días, soy Fabricio Borger. Agrupación Puente de Fierro. Quería agradecerle a nuestros líderes Iván Tobar y Rodrigo Tobar por todo lo que hace por los trabajadores. La uocra la maneja. El general dice acá Fabricio. Eso es una cuestión también que me llama la atención. La cantidad de agrupaciones internas que tiene dentro de la blanca y azul, ¿no? Es una cosa que... ¿Cómo es eso? Porque van surgiendo, van en cada... En cada obra va surgiendo una agrupación distinta. ¿Cómo lo maneja? Sí, no, a ver, vos tenés en cada obra nace una agrupación. Que la levanta con el nombre de lo que sea la obra. Pero vos también tenés ese compañero que quizá sale, nace de... Vamos a hablar. Alto San Lorenzo. Nace un compañero, Alto San Lorenzo, y es un agradecido. Y se quiere hacer esa olla, por eso nosotros crecemos con las hojas. Se quiere hacer una olla una vez por semana. Y le pone el nombre, Lealtad, la agrupación, 16, qué sé yo de qué. Y así, van naciendo, van naciendo, van aprendiendo la escuela que venimos haciendo entre todo el equipo, que somos muchos. Que quizá yo soy el único que habla, el único que habla acá, pero ustedes cuando vamos a ver, ustedes ven a todo el equipo labrando, somos muchos. Lo de Cintia es una cosa de loco, ¿eh? Sí, Cintia hablamos, párrafo aparte por el laburo que hace, que es increíble, sí. Es una gran compañera, muy comprometida, muy, muy... Deja todo. Cada vez veo más mujeres. Aparte te digo una cosa, aprovecho ahora al aire, Cintia, si podés, hacernos llegar unas tortas fritas, porque hacía tanto que no comían tortas fritas tan ricas. Fue impresionante. Que eso también, a cada lugar que va, se pone la... no me acuerdo ahora cómo se llama la... para hacer la torta frita. Sí, el disco de Arado. El disco, ahí está, el disco, no me salía. Y arman las tortas fritas y empiezan a repartir indiscriminadamente, digamos, a todo lo que pasa. Sí, impresionante. Realmente es un laburazo el que hace. Y también el laburo que hacen desde la juventud. Bueno, lo hablaba ayer con Rodrigo, hoy lo reflejamos en la nota que sacamos en el Capital Punto 24. Nada, cómo han recuperado gente de la calle. Él decía, lo sacamos del barrio y del barro, porque nosotros también lo vivimos, decía Rodrigo, el secretario general de... perdón, secretario de Juventud de la UOCRA. Así que contanos también eso, cómo es esto, cómo se sienten ustedes, porque más allá del laburo que uno puede hacer de, bueno, de militancia o gremial, de llevar laburo, etcétera, hay que formar a los pibes. Sí, y hay algo que... Y me quiero quedar, perdón, Carlito, con una cosa que nos contó Iván, una preocupación que nos contó Iván el año pasado, que era el tema de la depresión que tienen muchos chicos hoy en día en la ciudad de La Plata, que es una de las ciudades que tiene los índices de suicidio más grandes en los últimos años. Bueno, ese laburo que se hace también, ¿no? Sí, la verdad es que es difícil el tema de los chicos, la desocupación, también abandonan el estudio, una cosa lo lleva a la otra, por querer trabajar dejan de estudiar, el trabajo aparece, desaparece, hoy estamos en decadencia, los chicos la verdad que tienen unos altibajos y pasa todo lo que venía pasando. Estoy re contento, estoy re agradecido de la juventud porque le ponen unas garras, le ponen una fuerza. Y como decís vos, Cintia en su lugar, Rodrigo en su lugar, tenemos los compañeros que son los Peinacana también en su lugar, cada cual se encarga de darle para adelante, no es que el Iván está metido en todo diciendo, a ver qué hiciste, no, no, no. Todos tienen la herramienta para llevar a donde tienen que llegar, todos tienen la herramienta para inculcar la hermandad, la lealtad, todos tienen la herramienta y las puertas abiertas para hacer crecer la agrupación. Necesitamos abrazar a todos y todos que entiendan que es el momento. Bueno, ya ves que para ir pasando un poco a la parte política, yo quería preguntarte si en tu visión no notás que falta algo a nivel organizativo para que tenga un impacto social un poco más potente, inclusive, máxime que ahora se está dando esta cuestión desde el gobierno nacional que realmente golpea a cada uno de los trabajadores, a los que menos tienen. ¿Qué te imaginas para adelante? ¿Qué se está necesitando? Mirá, en algún momento Valen lo nombró a Maurito. Maurito es un compañero, un luchador, trabajador, muy abierto, muy capaz, entiende mucho de compu y avanza y avanza y avanza, un pibe que no descansa. Maurito, ayer, hablando, porque ayer los pudimos cruzar, porque parece que estamos todos juntos, pero no estamos todos juntos, no te cruzas. Sí, sí, sí. Entonces ayer en un momento Rodri y Maurito me dicen, viejo, empieza la secundaria ahora. ¿Cuál? Nosotros teníamos primaria en nuestro galpón, secundaria no teníamos, el año pasado. Este año en la juventud hay secundaria, así que todavía están las puertas abiertas para todo lo que se quieran anotar. Y de esto hablamos, o sea, vos tenés muchos compañeros que quieren terminar la secundaria, tenemos muchos compañeros universitarios. Necesitamos oradores universitarios también que vengan a hablar, que vengan a practicar, que se hagan cargo de... iremos todos de la mano. El trabajador, universitario, colegio, mujeres, mujeres, mujeres provinciales, mujeres, mujeres. Si nos juntamos todos, nos sentamos, pero todos sentados a ser todos iguales. No, lo organizó el Iván y el Iván tiene que hablar. No, lo organiza Martín, lo organiza el Iván. Vamos todos, che, tiremos esta propuesta, tiremos, armemos un plan. Bueno, el plan es universitario, mujeres, los trabajadores y al que no le gusta, que se joda. Es algo... Mirá, vos sabés que Felipe Vallese fue uno de los precursores de la unidad de los trabajadores con los estudiantes. Dio grandes resultados. Hablábamos hoy de Chile, que vos por ahí familiarmente conocés, cuando se integra los movimientos estudiantiles, toman una potencia enorme las convocatorias. Y esta convocatoria que estás lanzando vos, creo que está por encima de todo lo que se está dando en este momento. Es de un relieve enorme proponer lo que estás diciendo de unificar el movimiento entre los trabajadores y los estudiantes. Como antes era la UES, ahora son los estudiantes secundarios, los universitarios. Dejamos abierta la convocatoria. Veo que no es una cuestión de que vengan a trabajar con vos, sino que vos estás diciendo, yo voy a donde podamos colaborar. Yo voy, me junto, la esquina de las universidades, no tengo problema. Buenísimo. El tema de las mujeres es otro de los temas que va tomando mayor relevancia, veo yo, por la asistencia, por el compromiso, dentro de lo que es la organización tuya. ¿Esto crees que lo podés expandir a nivel regional? Perdón. Claro. Esta misma conformación que se te está dando en la agrupación, en la UOCRA, está tomando un ribete enorme. Yo veo que cada vez participan más mujeres. ¿Crees que esto lo podés llevar a toda la región? Sí, se tiene que llevar, se tiene, tiene que avanzar. Esto tiene que ser abierto. Las mujeres tienen que estar, tienen que trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ya vienen, nosotros, ustedes lo saben, venimos haciendo trabajo, trabajo. Nos cuesta una fortuna. Ustedes lo vieron, muchas mujeres. Y tenemos 19 compañeras trabajando, si no le erro, 19, 20, ahí, no hay mucho tampoco. También sabemos que se fueron alrededor de 22, 23 obras, alrededor de 1.700, 1.800, 1.900 compañeros trabajadores se fueron a su casa. Se cayó mucho y entre todo eso había mujeres también en algunos lados. Así que hoy estamos alrededor de 20 compañeras activas trabajando. Las compañeras se están preparando, están estudiando, se están haciendo oficio. Hay que dejarlas. No, y aparte te voy a agregar una cosita que por ahí vos no la querés decir, pero lo voy a decir yo. Bueno, yo estuve presente en una reunión que tuvieron con sectores acá del peronismo, del movimiento de mujeres, ahí encabezada por Cintia Áramo, y el nivel de contención que encontraron en UOCRA es muy importante, es muy importante. Un nivel de contención, bueno, nosotros sabemos que por ahí mujeres a veces sufren discriminaciones, sufren abandonos, ¿no es cierto?, abandonos de quedarse con la criatura sola, etc. Y el nivel de contención y agradecimiento que se transforma después en un compromiso social es muy importante y eso es algo que hacía falta en la ciudad, hacía falta en la ciudad, sobre todo con esto que estamos haciendo, el crecimiento poblacional que estamos teniendo y la cantidad de barrios populares que hoy en día no tienen para suplir todas las carencias que se necesitan. Bueno, realmente eso es muy importante en la UOC en ese sentido. Sí, la verdad que sí, a veces hacemos de psicólogos y también nos hacen de psicólogos, porque esto es entre un mate y una charla, es cuando nos juntamos con ustedes que hablamos y hablamos y yo suelto un poco y ustedes también. Esto, la verdad que hacemos psicólogos, hay muchas compañeras y compañeros, que pasó de todo con la vida, entonces cuando vos la escuchás, la escuchás, decís la puta madre, primero le quería dar el trabajo para dignificar, para que tenga, empezar su base y después que tenga su, pueda cerrarlo y pueda tener su casa después y dale y dale y después que pueda librarse, porque hay que sanar el corazón loco, hay que sanar y largar lo de adentro que tiene, quizás hasta uno mismo quien está hablando tenemos cosas guardadas y nunca las pudimos largar. Una de las cuestiones que noté yo ayer, que por ahí no la hablamos, dentro de lo que es esa sanación del corazón que estás hablando vos, a mí me dejó muy sensible porque habían tres chicos, muy jovencitos, muy jovencitos, que tenían un despliegue, iban, armaban las bolsas, las llevaban, las movían y en un momento una de las señoras me dice, estos chicos estuvieron comprometidos con la droga y mirá cómo están funcionando hoy, no hay mucho de eso, eso también hay que ponerlo de relieve. Eso habla mucho, Rodrigo habla mucho de eso. Sí, ellas tienen un trabajo tremendo, tremendo el trabajo que están teniendo en la contención. Te voy a leer otros mensajes, aquí me mandan hola, buenas a todos, quiero que todos conozcan la blanca y azul del Nieri, la bucara de los trabajadores, están las puertas abiertas, acá no hay rivales, somos luchadores y luchadoras por un trabajo de orgullo y dignidad. Que todos sepan que somos sangre nueva y los que no nos conocen los invito a vivir nuestra lucha, queremos salir adelante y elegimos a Iván Tobar como nuestro compañero y líder para llevar nuestra bandera. Saludos ya, Isa, militante Puente de Fierro, vamos Nieri. Te leo un par de mensajes más, acá me dicen... Espera que ese no era, vamos con este acá. Saludos al general, gracias por todo y ayudar al que más lo necesita, gracias general, gracias Papu, Iván, es trabajo. Dice Juanse, Papu es Rodrigo, ¿no? Sí, sí. Hola, buen día, mi saludo para Iván, nuestro general, de parte de Juan Manuel Abregú, abrazo grande, buen día radio, me llamo Rodrigo López de la empresa Elexur, un saludo y abrazo grande a nuestro general Iván Tobar, gracias por todo lo que haces, por los que más necesitan, viva la bucara, viva la lealtad, viva la lucha, Iván Tobar, conducción. Dice, eh, acá me... Uh, qué largo que es este. Buenas, saludos a Iván y a Rodrigo Tobar, queremos agradecerle por todo lo que están haciendo, por todas las personas de distintos barrios, un saludo de parte de la empresa Elexur y de parte de la Juventud Alto de San Lorenzo, hoy estábamos hablando justamente de Alto de San Lorenzo, somos muy agradecidos, saludos, un abrazo, viva la bucara. Iván, hay otro tema, ayer en el trabajo de contención, yo, bueno, justo lo hablé con el grupo este de chicos que te había contado, que es, eh, hay muchos gremios en La Plata, hay centrales, hay instituciones, etcétera, nadie logró llevar la cantidad de soluciones en cuanto a comida, mercadería, etcétera, como lo tenían ustedes, y me lo contaban de gente de otras organizaciones que no tienen nada que ver con ustedes, ¿no es cierto? Y me decían, che, es increíble que una seccional gremial de un solo gremio esté logrando llegar más que una central, ¿no es cierto? No me estaba hablando de las secretarias, me estaba hablando de otra, este, pero bueno, pero que es increíble eso también, ¿cómo logran también todo ese nivel logístico? Es una cosa que llama mucho la atención el despliegue territorial que tienen. Sí, no, a ver, parece difícil, pero no es difícil, es, lo fácil lo hacen difícil, aquí hay que hacerlo simple, simple, es tan básico, juntarme con vos, charlar dos minutos, vamos a ayudar, dale, tengo dos fideos, dale, sale de corazón, vos estás diciendo que el de arriba existe, el de arriba tarde o temprano nos da el doble, entonces eso, eso sale. Ayer, mirá, me llama una chica del barrio El Carmen, ¿qué tal Iván? Me escribe por Instagram, ¿qué tal Iván? Me gustaría hablar con usted, le paso el teléfono, mientras la estaba comiendo anoche, así terminando, anotando el cuadernito, algunas cosas que habían quedado, se me habían pasado, y devolviendo la llamada, escuchá, lo digo, anoche en mi casa seguía, me dice, mirá, no soy nada ni nadie, pero salí a pedir, somos en la manzana o la cuadra, 15 familias, estamos mal, estábamos abogados, no tenían nada, dice, acá reina la desocupación en todo lado, bueno, dale, y me dice, loco, salí a caminar, a caminar y conseguí una bolsita acá, una bolsita allá, conseguí siete bolsitas, la pude de las siete a hacer catorce, se me faltaron seis, siete de la cuadra para ayudar, y en un momento, la hija de ella, que ella no tiene trabajo, nada, dice que tiene una hija de 15 años, no me acuerdo el nombre ahora de la señora, me dice, mi hija abrió el placar arriba, abrió el reloj pedido arriba, y sacó, y teníamos un arroz, un fideo, dice, mamá, vamos a darle, y ella le dice, hija, no tenemos para mañana nosotros, no importa, mañana vemos, mamá. Qué lindo, hombre. Eso es la agrupación, esto es la bucara, por eso se nos hace fácil. Te sigo leyendo, Iván, muchos saludos al general, gracias por todo lo que hace, aguante la blanca y azul, dice Cari, por otro lado tenemos a, ya te digo el nombre, Damaris Barrientos, que dice, saludos a Cintia, Iván, Papu, gracias por todo lo que hacen, por cada trabajador y militante, buenos días para la radio capital, y para nuestro general, desde la agrupación Barrio Aeropuerto, los monobloc, te mandamos saludos, y gracias a vos y al Papu, por la enseñanza que nos dan día a día, los pibes aprendemos muchísimo de ustedes, dos, y gracias por dejarnos ser parte de esta hermosa familia, viva la bucara, los trabajadores ya elegimos, Iván Tobar Conducción, ayudemos a ayudar, dice Milton Agustín, por otro lado tenemos, un mensaje de Cintia también, que manda, gracias Iván por todo, te bancamos, muy lindo, no, yendo a los barrios, ah, siguen repartiendo hoy, sí, te vuelvo a decir, la noche era la dieta, anotando gente todavía, y bueno, nuestra contestación fue, ayer que nosotros, ustedes mismos pasaron nuestros teléfonos, hay gente que nos sigue llamando, ayudando con alguna lavandina, algún control usado, alguna aflazada, un arroz, un fideo, y bueno, nuestra respuesta ayer, que nos había quedado muy poco y nada, porque, a las once de la noche me llamó, me manda un mensaje, la delegada de Villa Luvira, once de la noche, agradeciendo que recién se habían ido los chicos, mirá, estaban temas de algunos evacuados, y ordenando todavía, y, y me dice, loco, te agradezco, no la conozco en persona, no la conozco a la compañía, ni era, pero, tengo el teléfono de todos los delegados, y, y me agradeció, eso en un lado, y del otro lado en Romero, me llama un compañero, que vive en Berizzo, y terminó tipo 10 de la noche, me dice, general, recién llego a casa, anoche, cuando agarro el teléfono, hoy, siete y media, ya estaban todos desayunando, en nuestras sedes, todos los delegados, bueno, ayer también, eh, ayer estuvieron muy temprano, nosotros llegamos temprano, y, lo pudimos vivir, esto es, esto es, un despliegue bárbaro, hay una cosa, que yo quiero, resaltar también, Valentín, no despierta celos, en, en la grey política, ¿te diste cuenta? Sí, nadie está celoso de Iván, no, porque no soy político, sí, pero muchas veces, cuando alguien tiene, un nivel de representación, tan, tan acentuado, eh, le genera al político, cierto celo, viste, eh, no lo veo eso, no lo veo hoy, no, no, no tiene que haberlo, primero porque, eh, somos los que ven, no escondemos nada, no mostramos nada, eh, y las puertas están abiertas, a ver, trabajemos en conjunto, claro, ¿sabes lo que hicimos ayer? En todas las delegaciones, en todas, alrededor de 10 compañeros, de cada barrio que tenemos, acérquese a la delegación, acérquese a la, o sea que ayer, delegaciones municipales, sí, en todas las delegaciones, mandamos 10 personas, a colaborar, y a ponerse a disposición, del delegado, vos me preguntabas, recién te dije, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? No sé, hablé con la compañera de, de Villalvila, porque me dice, Iván, liciense fueron los compañeros, gracias compañera, oh, descansá, todavía estoy acá, me dice, todavía estoy acá, o sea, bueno, nada, me escribieron, de Arturo Seguí, también me escribió un delegado, agradeciendo, de Romero, de Citibel, he recibido muchos, muchos mensajes de delegado, ¿no? escribiendo, y para mí, es, es hermoso, es lindo, porque, así como yo lo recibo, se lo paso a mis compañeros, que son ellos los que están trabajando, yo vi un compañero nuestro metido, a esta altura, con un, con una pala, en las zanjas, en las zanjas, que tranquilamente podían haber estado, en un auto repartiendo mercadería, ayudando como, vos creímoslo, no, nosotros no, no le esquivamos, no le tenemos miedo al miedo, vamos a la zanja, vamos a la esquina, vamos a la electricidad, vamos, estamos para ayudar, y no queremos figurar, nosotros ayudamos, la sociedad, el pueblo sabe quién somos. Bueno, es lo que relataste vos ayer, ¿no es cierto? y lo dejaste plasmado, en el diario, en la nota, sí, sí, después lees la nota, Iván, que hoy me dijiste que no la habías leído todavía, y pasásela a los compañeros, sí, ahí ya, ya le pasé yo ahí a los muchachos de Booker también, para que la tengan, con el diario, acuérdese que esa nota va en un cuadro, ¿sabés que yo te voy a decir una cosa? mirá, uy, espera, te voy a poner contra las cuerdas, ayer, bueno, en un momento te pedimos pasar a una oficina, porque teníamos que hacer unos llamados también, así, como parte de nuestro laburo, y había un cuadro de otro diario, dije, che, ¿en serio? escuchá una cosa, escuchá una cosa, así que bueno, te tomo la palabra, está tuyo, ya está, a ver, ya está, te tomo la palabra, te tomo la palabra, ahora cuando vaya a la tenés, redomina el verde ahí, claro, no, 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 pero muy interesante realmente, Iván, y ahora también preguntarte, bueno, esto que estábamos hablando hoy, el tema de la actividad, ¿no? Vamos a hablar un poquito también de lo que es la cuestión estrictamente gremial, cómo lo vienen manejando, nos contabas recién 20, 22 empresas que se cayeron, en este tiempo, ¿cómo, cómo ves el tema de la obra pública? ¿crees que va a haber alguna forma de retomarlo? Sé que la otra vez en la asamblea que tuvieron ahí donde estuvieron anunciando algunos puestos de trabajo, dijiste entre otras cosas que estaban hablando con el municipio para que sea a cargo de algunas de las obras públicas. Sí, alrededor de 23 obras desaparecieron, equivale a 1.800 compañeros desocupados que se fueron a su casa, nos golpeó, nos pegó, usted como la línea que bajó el presidente, ustedes saben muy bien que primero pegó a la obra pública y después daño colateral a todo alrededor y así sucesivamente, en el trabajo en directo también es muy fuerte. Oh, imagínate que a nivel nacional compañeros de UOCRA 60.000 directo, indirecto pasamos 150, 160.000 compañeros trabajadores. O sea como 3 canchas de River llenas o 150 canchas de estudiantes llenas más o menos. No, 5, 5 nomás. ¿Qué hace? ¿5 nomás? 5 nomás. Tenemos 34.000, 3 por 4. El pozo, viste. Allá me están mirando del pozo, viste el pozo donde se dice, ¿junta el agua? No, le erró. 4 canchas nomás, 4 canchas de estudiantes, 5, dale. Por lo menos no nos equivocamos cuando hacemos las tribunas. Pero pará, 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 pará. Vamos a darle la razón. Porque por ahí el hombre está grande y le erra la matemática. 150 canchas de estudiantes, 500 canchas de gimnasia, entonces. No nos metamos en esta trifulca ahora, por favor. No sé por qué empiezo a asociar colores. Vos sabés que tengo mucha fe yo en una agrupación que es la azul y blanca, o blanca y azul, que lo mismo es bien tripera, la cual hay un dirigente que la está llevando adelante. De una manera extraordinaria. Ayer no es río. Porque el corazón azul y blanco es la boca. Basta, 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 basta. No, ya que tocamos el tema, está bueno, está bueno. Está bueno. La verdad que esto también es bueno para bajar una línea y tocarlo. Como tengo muchos amigos, hincha de gimnasia, tengo de estudiante, lo llevo en el corazón. Hay que bajar un buen mensaje. Hablamos de la hermandad y la hermandad hay que practicarla en todos lados, porque si no seríamos ingenuos, seríamos boludos de practicarla un poco acá sí, un poco allá no. Entonces, quiero decirles a todos los hinchas de gimnasia, a todos los hinchas de estudiantes que hace poquito se vivió el clásico y se alteran y se vuelven locos y discuten y se pelean a ver quién agarra un pincel, que no sean boludos, que se dejen de joder, que al otro día todo tiene que salir a trabajar, que se dejen de joder, que en una oficina o con una pala se cruza el de estudiante, el de gimnasia, el de boca, el de arriba. O sea, ese boludeo, a ver quién pinta más, quién pinta menos, que se dejen de joder. Tiremos todo para un lado y usemos una camiseta sola, que es la de Argentina. Está perfecto. Esperemos que esto también lo tomen todos los políticos. Ya el año pasado vos habías arrancado, Valentín, con el tema de las CTA, de las dos CTAs, y se podía llegar a una confluencia con la CGT. Aparecieron las 62 organizaciones, empezaron a juntar todos. Hoy tenemos la convocatoria al mundo de los estudiantes, secundarios y universitarios. Una convocatoria más que importante que sale convocando a las mujeres también para que sean parte de esta lucha, que se viene. Y te agradezco. Gracias a ustedes, porque siempre lo dan el espacio, el momento, el lugar para poder esplayar, como decir lo que sentimos, porque acá se habla de todo y mostrar nuestro trabajo que ustedes saben que no es poca cosa. Quizás no me interesa el nombre de Iván, pero me interesa el nombre de cada compañero que ayer se metió en una zanja, el nombre de cada compañero que se mojó para ayudar a otros, el nombre de los compañeros que armaron cuántas bolsas de mercadería para ayudar, el nombre de los compañeros que luchan a diario, que esperan un trabajo digno. Eso me interesa. Lo sabemos. Vamos a aprovechar estos últimos minutitos del programa, acá con Iván presenta, si le hemos terminado de leer los mensajes, porque pésima, pésima idea la mía de decirle a Rodrigo, bueno, pasá mi teléfono para que mande los mensajes, porque me llegaron 200 mensajes, no sé qué voy a hacer ahora. Buenos días a toda la gente que hace esta hermosa radio, soy la compañera Lía, de TISEC al servicio de DELAP. Queremos con los compañeros agradecerle al general Iván Tobar por tanto. Por otro lado, tenemos a Arianna Sari, aguante, hola, buen día, perdón, aguante la blanca y azul, Iván Tobar Conducción, agrupación Villa Rubensito. Buenas, un mensaje para Iván Tobar en nombre de la empresa TISEC, felicitaciones por su compromiso y trabajo con los trabajadores, dice Alejandro. Por otro lado, le dejo un saludo, Iván, de parte de Maxi, gracias por todo lo que haces por el pueblo argentino, aguante la UOCRA. Hola, buenos días, le quisiera dejar un saludo a nuestro general Iván Tobar de parte de Ezequiel Sánchez, saludos. Por otro lado, tenemos Iván Agustín, dice saludos de agrupación Puente Fierro, gracias Iván Tobar por cada puesto de trabajo, estamos con vos. Mucha gente de Puente Fierro mandó hoy. ¿Cree que te cuento una anécdota de Puente Fierro? Contá, contá, 20-20, si no fue año 19, 20-20, había una compañera que tenía una olla. Compañero y un compañero, que él dice, la equilibrio. Ellos se hicieron, agarraron un terrenito en Puente Fierro, se hicieron un cuadradito, hicieron una olla. Vamos un día a conocer la olla, a saludar, la verdad que fue difícil, un día normal que no había lluvia, nada, difícil entrar, pero muy difícil. Pero lo más difícil que no había luz, no había luz, la gente, no había luz, hermano. Entonces, hicimos una jornada, juntamos alrededor de 10-12 empresas de DELAP y le pedimos los palos que nos donen. Otro nos donó 20 metros de calle, el otro 30, el otro este, el otro... Pudimos hacer tres cuadras, 300 metros de electricidad y las llevamos. Capaz que por eso Puente Fierro debe estar muy agradecido. Le dimos luz a no sabés cuántas familias. Son tres cuadras, 300 metros, que se ayudó sin poner un peso el gobierno, la municipalidad... Claro. Lo hicimos 3-4... Ni la misma gente tampoco. Ni la misma gente. 3-4 locos lo hicimos. Bueno, hay que convocar a todos los locos que piensan así, ¿no? Hablando de locos... Hablando de locos te voy a decir una cosa. Vos lo quisiste, hoy te va a repercutir porque va a haber más de 300 tipos que dicen este es un boludo, no leyó mi mensaje. Sí, perdón, perdón a todos los que están mandando mensajes pero son muchos y el tiempo es corto, ¿no? Acá nos dice Franco Javier hola, buen día, saludos para todos y un abrazo grande a Iván de Sila Loco que YPF Iván Tobar. Soy Franco, agrupación Los Hornos. Ustedes están también en la zona de la toma de los hornos, ¿no? Sí. Contanos un poquito cómo está la situación ahí. Mirá, así ya cerramos con eso. Terminó Cintia y Rodrigo hicieron una jornada que fueron ellos en persona la semana pasada que también hubo un tema de luz que se cortó todo de agua también, acuérdese. Se hizo cargo Rodri y Cintia y terminaron Los Hornos. Los Hornos debe haber alrededor de, en toda la toma, alrededor de 10 ollas que se ayuda. Hay falta mucha mano, hay que poner mano en la obra ahí. y también se viene un trabajo en Los Hornos que estuvimos hablando con la gente de la municipalidad que van a empezar a ordenar. Miento, estuvimos hablando con provincia. Se viene un trabajo en Las Tomas que se van a hacer las veredas para poder, la gente poder entrar y salir y nos dieron el trabajo que lo hagamos al 100% nosotros. Buenísimo, ¿no? Ahora sí, te leo el último y ya nos despedimos. Buenos días, gracias general por darle al pueblo la organización, la mística y el coraje para recuperar la UOCRA, la plata. La de mano del intendente Julio Alak, Iván Tobar y el gobernador Axel Kicillof vamos a llevar adelante las obras que necesita la región a pesar de la desinversión de la obra pública de Nación que lleva adelante el gobierno antipatria de Miley. Flores Cristian y Germán Abolio, militantes peronistas de la UOCRA, la plata. Pásalo porfa, me puse. Por eso dijo, vamos a pasarlo también para el muchacho. Siempre tenés 300 más que van a decir exactamente lo que te dije recién. Pero se terminó el tiempo, así que... Está bien, se terminó el tiempo, todo lo que vos quieras, pero no te olvides que está saliendo por YouTube en directo y los chicos van a ver la cara de quien no leyó sus mensajes. No, porque estoy de espaldas. Escuchame yo. Ya saben que vamos los dos juntos, así que a mí no me van a decir nada. Cerrame ahora con unas palabras sobre un tema que nosotros charlamos muchas veces acá que vemos en las organizaciones tanto políticas, gremiales, estudiantes, infantiles, como decíamos hoy. El tema de la mística, porque ahí lo nombró, me acordé por el tema, por el mensaje de recién. Hay una mística particular en UOCRA, se dice mucho, se corre mucho la bola en las otras organizaciones, digamos, en las agrupaciones políticas sobre todo y sobre todo la de los jóvenes. ¿Cómo laburan eso? Porque es muy particular lo que se vive cada vez que hacen presencia en un acto. Sí, es algo, es sentimiento, no se explica. es algo muy, muy loco, la gente, el fanatismo, las ganas, las ganas, el deseo de trabajar, la fuerza, la militancia, la lucha, se siente, yo digo que acá tenés tres camisetas en la región, vamos a hablar la plata, así que para achicarlo más, vos tenés, estudiante, UOCRA y gimnasia, vos tenés, y vos tenés, de estudiante un montón, de gimnasia un montón, y de UOCRA tenés, de estudiante y de gimnasia, se mezcla, se mezcla tanto, que es una locura, una euforia, y hay un respeto, ¿sabés cuántos? Sí, sí, eso es verdad. ¿sabés cuántos fíos hay de estudiante y de gimnasia, de las ciudades, que se cruza, que es loco por sus colores, y trabajan en conjunto, por eso Recier le predico, que si se dejan de joder dos o tres actores, esto sería más fácil, para todos, pero para todos, hay que dejarse de joder, no hay que dejarse de usar por los políticos, porque los políticos, te dan un poquito a vos, un poquito allá, un poquito allá, y después te lo sacan, te lo mueven, entonces no, hay que sentir solo, colore, colore, listo, Perón, Evita, listo, ya está. Te voy a contar algo, en relación a eso, que nosotros también, hemos pensado en amplificar un poco, el espacio, el espacio para los gremios, y con Valentín, veníamos pensando en tener capital gremial, que es la capital de la región, capital sindical era, capital sindical, sí, sindical, darle espacio a todos los que están en las 62 organizaciones, para que puedan expresar lo que tienen, ya sea en el diario, o también acá en la radio. Mirá, tenemos alrededor de 20 gremios, en la 62, lo están escuchando seguro, así que les va a llegar el mensaje, pero también lo voy a volcar en el grupo de la 62, que la casa se pone a disposición, que la casa le pone el oído, y el micrófono para que podés expresarse, sí, por supuesto, y trabajar en conjunto, que es la idea, porque están haciendo en todos lados, hacen un trabajo hermoso, pero quizás en muchos lados, tenés que estar loco para hacer todo lo que hacemos, tenés que estar loco para todo lo que hacemos, nosotros tenemos una cabeza que la respetamos, somos orgánicos, pero acá nos dejamos llevar por las ganas, por la fuerza, por la humildad, por el cariño de la gente, por el trabajo, entonces no pedimos permiso para hacer todas estas cosas, capaz que en otro lado tienen que pedir permiso, capaz que en otros lados el que le piden permiso de arriba, se olvidó, si no se van de vacaciones, se van en la esquina, si fue entre años de pandemia, ahora por el dengue, se olvidan, y yo lo entiendo, pero hacemos una cosa, tenemos todos 70, 80 años, le tenemos miedo al dengue, quedémonos en casa, demos el espacio, al que venga, al mano derecha, al no mano derecha, no importa, a la juventud, dejemos los espacios, porque por pensar, toco y encerrarnos, pasó todo lo que pasó, estamos acá, estamos acá y nos maneja cualquiera, claro, entonces, soy compañero, no soy amigo de ninguno, pero tienen que abrir un poco la cabeza, porque esto no va más, después cuando se le crea, una segunda línea, son los traidores, claro, claro, no es traidor el hombre, el hombre hace 30 años que está esperando, poder dar lo que vos no estás dando, y vos no lo estás permitiendo, pero no estás siendo egoísta con ese uno, que está armando una línea, estás siendo egoísta con todos tus afiliados, claro, porque vos le podías haber dado algo más, y no lo están haciendo. Es el ejercicio de una palabra, que muchas veces se menciona, pero no se entiende, eso es la palabra compañero, compañero significa compartir, el pan y la ruta, este grupo que está en 526, 23 y 24, lleven ahí todo lo que ustedes puedan donar, lo lleva adelante, son compañeros, comparten el pan y la ruta. Sí, a ver, había ayer torta frita, había para todo, pero si no, se parte por la mitad. Claro. Eso sí. Yo comí una sola. Sí, de ahí. Iván, muchas gracias por haber pasado acá por Región Capital, siempre la deferencia de atendernos, y aparte de acercarte al piso, que la verdad que no todos lo hacen, y me...